Esto me ocurrió hace dos o tres años atrás. Estaba grabando una partida de duelo de escuadra de Free Fire. Era para mi primer canal de YouTube, sin embargo mis compañeros de equipo y del contrario actuaban raro. Más tarde me di cuenta de que los integrantes de ambos equipos no eran personas sino bots. Las cuatro partidas iban normal, estábamos ganando las tres hasta que un día volví a ver el video y me di cuenta de esto. Alguien observaba la partida, no tenía lógica porque yo solamente estaba jugando contra los bots. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!